¡Hola, hola mis amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo chicos y chicas? Chicos y chiques, cheques y checas. ¿Qué están haciendo este rico y delicioso viernes familiar? Hoy viernes, viernes de gloria, viernes de echar cheves para los que toman. ¿Cómo les está yendo de frío chicos y chicos, cheques y checas? ¿Cómo dicen que les va? ¿Qué están haciendo? Recuerden, 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 no bajar nunca, 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 nunca de los nuncas. La guardia, no bajen esa bendita guardia porque por ahí sigue el dichoso cobir. El dichoso cobir, por ahí está. Por ahí está, haciendo de las suyas. Entonces, pues acuérdense siempre de lavarse bien las manos. Escojale joven, desinfectar. Acuérdense siempre de desinfectar. Tocho, morocho, tocho lo que agarren, todo lo que toquen, todo, 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 chicos. Y, pues, que sigan trabajando, que sigan echándole muchos kilos, que sigan teniendo esa actitud que tienen. De verdad, yo amo a todos y cada uno de ustedes. Buenos días, joven. Les salen 130 con música y limpia. Hasta luego, joven. Así es, chicos. Entonces, pues, ahí está esa gran recomendación. Que no bajen para absolutamente nada la guardia. Que sigan usando sus sanitizantes. Que se laven las manos con mucha agua y mucho jabón. Que usen sus mascarillas, chicos. Porque ahorita ya se vino, pues, yo de eso yo no sé. Pero yo cada que llego aquí está haciendo un aironazo. Pero aironazo. Acuérdense que yo llego aquí para ustedes y con ustedes a las 5 de la mañana. Entonces, pues, aquí ya cuando llegamos está súper, 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 súper mega completamente frío. Entonces, pues, ahí estamos, chicos. Ahí estamos, ahí estaremos y seguimos estando. Los sigo invitando, los sigo incitando, los sigo invitando a que me dejen un rico y delicioso like. A que me dejen un rico y delicioso comentario. A que se suscriban. Y si no, chicos, acuérdense. No es importante. A huevo yo no quiero a nadie. A fuerzas yo no quiero a nadie. Si les nace del cucharón, un like. Si les nace del corazón, una compartida. Si les nace del corazón, un buen comentario. Es muy bienvenido. Y si no, pues no, chicos. Ustedes saben que a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, pues, ahí estamos, chicos. Dando el todo por el todo. Trabajando diariamente. Trabajando diariamente, honradamente. Amorosamente. Hoy tengo ganas de... Ay, no. La perrita sí que me va y viene. ¿Algo le va? Sí. Y es que se cruza y... ¿Se atraviesa? La van a venir atropellando al pobre animal. Bueno. Más. Ya le di comida. Ya le di comida. Ay, ¿por qué no se mete a su casa mejor? Ya es que el pan te agarró el grande. El pedazo grande. Pues sí, pero... La gente es bien inconsciente. La gente es bien mala. La gente ya no tiene sentimientos. Ya es raro el que digas tú. Ay, este es bueno. Este es noble. Ya la gente ya... Están podridos. Están podridos. Ya la gente no tiene... No tiene corazón. No tiene sentimientos. Pobre animal va y viene. Y luego corre como si estuviera sola. ¿Y cuando un día quiera ser que la negra, qué va a hacer? No. ¿O bien, verdad? No, olvídate. ¿Y para qué la hueá saca? Así es, chicos, chicos. Pues sean felices, chicos. Sean felices, sonrían. Ay, ni compramos el martes el tinte. Ay, de verdad. Yo pienso que... Para ir así como que... De poco a poquito. O solamente que hagan lo que antes hacía, ma. ¿De la punta? Que... Que... Que compre el peróxido. Y que yo me lo haga. ¿Te acuerdas cuando estábamos aquí en la... En la madre... Cuando estábamos aquí en la madre, Maura? Sí. ¿Cómo me echaba el peróxido? ¿Qué? ¿Cómo me echaba el... Polvo del treinta y peróxido del treinta? Y nada más hacerme así era... Como unos mechones. Así. Unos mechones para... Es que lo tengo bien largo. Para pintármelo. Lo quiero blanco, ma. Lo quiero todo, 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 todo. Así blanco, 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 blanco. Y ahora que me mande mi premio este DJ Team... Yo, yo, yo. Ay, no vayas a decir malas palabras. Ay, es que... Es bien impulsiva. Como estoy grabando. Ay, vayas a... A maltratarla. ¿No pensan que ayer estaban haciendo premios? Cuando estaba... No. De que ya están haciendo otros premios. Mira, porque como por decir todo este pedazo... Todo esto ya no me... Ya no lo tengo negro. Bueno, de hecho no lo tengo negro, mira. Lo tengo como un café. Como... Como el que se pintan ahora. Como un café así. Como un café chocolate. Como un... No me gusta. Como rojito. Ay, sí, no, no me gusta. Como rojito el que se pintan ahora. No me gusta. Yo quiero. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero... Tenerlo blanco, 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 blanco. y es que así me lo pinto blanco y luego ya después me puedo echar un tinte un rosa magenta un verde un azul así de muchos colores es que uno aburre del mismo color siempre lo mismo aburre lo mismo fastidia así es chicos pues aquí estamos chicos un preso en libertad está transmitiendo tengo un frío chicos y eso que apenas son las nueve ahí anda verdad la perra por ahí andaba la había de amarrar por ahí cerquita no o sea la tienen amarrada pero ahorita llega y la desamarran yo no sé por qué la desamarran si el animal el animal no sabe andar en el bulevar el animal corre dijeras tú es un animal que pone atención cuando viene un carro cuando viene un camión el animal no pone atención el animal corre corre o sea se avienta el animal corre corre ay por eso está pasando todo lo que pasa tantos huracanes tantos temblores tantas inundaciones porque la gente no entienden no entienden de que deben de ser buenas personas de que el dinero las casas los carros los celulares no les van a servir de nada de nada lo que les va a servir es la humildad las buenas acciones la humildad las buenas acciones porque todo eso chicos créanme que no desafortunadamente todos piensan que por tener dinero y que por tener dinero y que por tener carros y casas y carros y casas recuerden que no chicos recuerden que lo único lo único bien y bien visto va a ser las obras las acciones las acciones la acción que tenga uno con uno mismo las acciones que tenga hacia las demás personas las obras que uno haga sin esperar nada a cambio las obras que se hagan sin esperar nada a cambio serán enaltecidas porque acuérdense que los ricos injustos los ricos y poderosos injustos no chicos tendrán todo el dinero del mundo todos los millones del mundo pero nadie compra una vida eterna a tus órdenes nadie 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 compra con eso una vida eterna ¿verdad? ¿cómo ven chicos? tengo una flojera pero flojera chicos ayer barrimos limpiamos sacudimos hicimos deshicimos lavamos baño lavamos tras lavamos y ahorita traigo un dolorón de manos un dolorón así nomás ¿a 35 o qué? de manos ¿quién? tiene 35 es un coche adelante del coste 35 es otro es otro que viene a vender está vendiendo se llama baguette el baguette a 35 es de esta de sanoria ¿qué más? sanoria y algo así sanoria y otra cosa los baguettes a 35 a 35 pelucholares mao ya está muy tranquilo y el aire que está bien macizo está fuerte está bien duro el aire chicos pero bien duro este airecito hace que me duele la cabeza es que está muy frío chicos chicos y chicas ¿cómo ven chicos? y luego ¿qué les cuento chicos? ¿qué les cuento? ¿qué les platico? y ¿qué tocho morocho? pues que ya por fin pues ya el licenciado dio el fallo a mi favor ya mi acta de de resguardo está aquí en en guanaguashington el licenciado quinto de lo penal dio fallo a mi favor y afortunadamente ya se subió mi verdadera acta al sistema nacional entonces pues son son pequeñas cosas chicos que a lo mejor ustedes han de decir ay pinche joto mugroso y que me importa pero para mí es importante para mí es algo sumamente importante porque yo empecé esta lucha hace ocho años y hoy estoy orgulloso estoy orgullosa de haber terminado ya con ese trámite de haber terminado ya con 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 ese trámite chicos que repito a lo mejor para ustedes va a ser algo equis es más dudo que siquiera vean el mensaje el el video pero pues para mí es algo súper 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 mega importante porque pues así ya podré ahora sí seguir con mis trámites seguir con mi seguro social preguntar qué pasó con mi seguro social preguntar qué pasó con mi Afore preguntar qué pasó con mi Infonavit y preguntar qué pasó con todo con todo con todo lo que yo dejé atrás hace un tiempo porque recuerden y acuerden que cuando hice este proceso pues todo se detiene todo se detiene y nada más aparece una acta y el acta primogénita es la que sigue quedando como ahorita ya afortunadamente la licenciada pudo desaparecer absolutamente de todos los registros civiles habidos y por haber mi acta primogénita pues esperemos que ya esté pues se pueda avanzar más rápido mis trámites ahorita lo lo que me falta es poner mi mi credencial de lector con con el domicilio donde estoy no lo cambiamos mucho porque pues siempre andamos rentando y en cada casa que estamos pues duramos cierto tiempo ahorita aquí donde estamos ya tenemos cuatro años y donde tengo esa dirección duramos cinco años rentando entonces pues es lo que ando viendo es lo que lo que ando checando pues para ir tramitando todo chicos para ir haciendo tocho 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 morocho de verdad que si supieran ustedes la alegría la 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 satisfacción que a mí me da eh es algo bien padre es algo bien 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 bonito chicos que que dirán ustedes hay y que me importa no tienes casa pero tienes papeles no tienes esto pero tienes papeles y a mí sí no me importa no me importa chicos porque yo solamente vivo un día a la vez solamente el hoy yo solamente vivo el hoy mañana solamente Dios la vida y el universo saben solamente ellos saben chicos yo no atesoro bienes chicos gracias a Dios no tuve esa como se dice hay como se dice cuando cuando no quieres más yo me conforme me conforme me conforme y y no yo no soy de yo no soy de atesorar conocí a una persona hace muchos años que decía ay es que yo y yo y yo y si compró su casa él este chavo compró su casa compró carro lo vi hace tres años por última vez me invitó al cine fuimos al cine y estuvimos platicando y estuvimos conversando pues pues es lo que yo siempre les he dicho chicos o sea el estar atesorando y el estar atesorando pues la verdad no deja nada 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 él tuvo que traspasar la casa tuvo que vender el carro tuvo que deshacerse de muchas cosas o sea que esto es es una es una ruleta muy rusa chicos esta es una ruleta muy rusa porque pues conforme uno tiene y conforme uno no tiene pero pues yo 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 en lo personal no no soy de atesorar cosas no soy de que ay ay voy a guardar esto ay ay voy a tener esto me voy a echar el compromiso de una casa no no porque yo sé que que aquí yo solo estoy de pasada chicos solo es una pasadita y pues no somos eternos chicos no somos eternos así y en cualquier momento de la vida miren ahorita que estoy aquí en el boulevard aquí pasan unos camiones enormes enormes así grandísimos que en cualquier momento cualquier camión de esos puede venirse contra mí y me matan y me matan ahora imagínense me eché un compromiso y ese compromiso se queda a la familia entonces pues mejor 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 no solamente así vivir un día a la vez y mañana será otro día ay para qué voy a seguir quebrando la cabeza no creen isabel vals promo de miércoles pues así es chicos pues qué más les puedo decir chicos yo solamente quiero que sean felices que sonrían que sean felices que vivan el hoy como si fuera el último día de sus vidas ya vieron cómo me miro con pestaña y sin pestaña ayer que no traía pestañas y hoy que sí traigo pestañas ahí está miren miren el pestañón loco como como ven chicos chicos y chicas chicos y chicas chiques y chicas may que vas a querer tú qué vas a querer ay que frío está no sé qué se te antoja a ti no sé me fui el el camión fuerte grandote ah la guardia nacional es un camión hace ratito pasando chicos y ahorita es grandota es camión ese eran camiones tú qué vas a querer no sé ahora se morusa sí pero es en la casa quién es se oye la voz de denis si es una bicicleta es una bicicleta compre 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 picadillo te voy a hacer picarillo chicos no me despido no es un adiós es un hasta luego sonrían sean felices vivan disfruten la vida Harry Sanlúcar Plaza del Cabildo disfruten la vida recuerden que es solo un día a la beso cuídense mucho sonrían sean felices sigan suscribiéndose a todos los canales de todos los compañeros para crecer tochos morochos los dejo chicos no